Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Centro Nacional de Huracanes ha alertado sobre una alta posibilidad de formación de ciclones en las próximas 48 horas para el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el Golfo de México, con un 70% de probabilidad. El Centro Nacional informó, se pronosticó que las condiciones ambientales serán marginalmente favorables para el desarrollo de ciclones durante los próximos días. Además, advierte que es probable que se produzca una depresión tropical a partir de este lunes más o menos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.